hola a todos yo soy corp y en esta ocasión les tengo un nuevo vídeo de brawler stars chicos así es como ya leyeron en el título les enseñaré un top 5 brawlers perfectos para ganar copas y los cuales a mi parecer recuerden chicos todo esto opinión mía son los más útiles y los más versátiles en todos los modos de juego además de ser brawlers que probablemente quizás todos tengan pero pues bueno sin más vamos a empezar recuerden chicos que esta es mi opinión según mi juego mi experiencia en el juego y también lo que he visto pues con mis suscriptores y pues con los rivales no vamos por allá bueno empecemos el top con un brawler que muchos de ustedes ya se imaginan más que nada porque pues ya está en el gameplay de fondo así es chicos rico porque digo que rico es un brawler muy bueno para ganar bueno yo lo digo y lo considero en esto porque tiene un rango muy grande es muy rápido sus básicos rebotan y eso le da un plus muy grande aunque no lo parezca y además también su ulti su ulti revienta y se recarga súper rápido eso hace que rico sea un brawler muy bueno para cualquier situación y también muy confiable para subir copas además de que la skin de rey rico está súper genial ustedes que creen si o no está genial el siguiente brawler es un consentido del canal porque porque es el brawler que más alto tengo hasta el momento es con el que más copas he conseguido de una forma fácil y así es chicos ustedes se preguntarán corp porque si es el que tiene más trofeos y es con el que más forma fácil ganas porque está en el top 4 en vez del top 1 bueno chicos porque a pesar de eso que acaba de decir los otros tres brawlers siento yo que tiene un poquito más de mérito o un poquito más de versatilidad al momento de los diferentes modos de juego pero bueno chicos como ya se dieron cuenta obviamente es darle darle es un brawler que revienta de cerca puedes ir a la seguridad con él sabes que tienes el respeto cuando ves que nada más tener seleccionada la ulti causas que muchos brawlers prefieran tomar distancia o bien también si te están reventando puedes huir simplemente es un brawler de mucho cuidado y genial aparte de que tiene dos skins guapísimas la de balón y el nuevo reboot rediseño que le hicieron perfecto pero bueno chicos ese es el número 4 bueno llegando en el top 3 en esta ocasión les traigo un brawler muy infravalorada me parecer la cual ya he hablado de ella en un vídeo así es chicos es mujer y si ya viste mi vídeo de los tres brawlers más infravalorados de brawl stars seguramente sabes de quién hablo así es hablo de pam chicos mi pobre pam sin skin ni siquiera tiene una skin así de infravalorada es porque para mí es un brawler muy buena para ganar y subir copas pues porque ella además de hacer mucho daño y tener un rango considerable cura a tus amigos y ustedes dirán carp poco igual lo hace y él cura más pues sí pero él pega muy poco jajaja que divertido es ese hijo de perra jajaja jajaja el chistecillo el chistecillo y no tiene mucha vida además de que pam no tiene skin y poco sí así que no quieran robarle la atención a mi pam por favor tranquilízate hijo es sólo un dibujo no es real ya en el top 2 de los brawlers para subir más copas y de forma segura y rápida es uno de que a diferencia de la brawler anterior tiene muchísimas skins así es chicos y aunque no todas sus skins son buenas no dejan de ser skins como se imaginarán hablo de barley un brawler que no solamente está en todos lados sino que también gracias a su nuevo gadget ha dejado de ser presa fácil para los brawlers abusadores como mortis primo o incluso darry barley no es no es no es solamente un buen lanzador para mí es el mejor y ustedes se preguntarán carp pero estás loco no ves que sprout está rostísimo sí sí ya sé que está rostísimo pero también sabemos que lo van a nerfear además de que no es lanzador más sencillo y cómodo que barley es un brawler con uno de los mayores rangos en cuanto a ultis de todos también hace muchísimo daño y revienta a quien sea mientras estés a una distancia media es un brawler muy versátil y muy querido por este servidor y supongo que también por la comunidad de brawl stars bueno chicos y así llegamos al puesto 1 recuerden que es mi opinión ustedes pueden tener su propio top me gustaría saber también cuál es su top brawlers pongan en los comentarios para ver si coincidimos o tal vez tenemos un top completamente diferente me encantaría leerlos pero bueno sin más vayamos con el mejor brawler para subir copas que para mí debo admitir hay muchos que deberían estar en el podio en este lugar en esta situación como lo son viví león o sandy pues para que están bien probablemente este brawler no todos lo tienen pero sé que hay muchas personas que sí que lo tienen y por eso es que al menos para mí es el mejor brawler para subir copas ese brawler es crow porque porque con el nuevo gadget que tiene que a pesar de que lo nerfearon está rotísimo porque digo que es un muy buen brawler para subir copas pues porque es muy 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 pero muy molesto chicos en serio es jugar contra un crow y saber que no te dejarán paz y si te encierra sabes que muy difícilmente te dejarás salir es horrible me da asco solo verlo y más con su gadget como ya había comentado es un brawler muy rápido con una ulti que te hace muchísimo daño y te da la oportunidad de huir también así como darryl junto con el factor de envenenamiento que junto que si lo juntas el envenenamiento junto con su gadget hacen que casi siempre gane entre el primero segundo y tercer lugar es raro perder con crow aunque pues tampoco es imposible no no sé si la mayoría esté de acuerdo pero menos sé que todos coincidimos en que toparnos con un crow es una de las cosas más molestas de todo brawl stars claro a menos que nosotros seamos los que ocupemos a crow porque pues hay que admitir que también sentimos genial de estar molestando a un primo o a un frank así de lejos es bonito es bonito pero bueno cuando no los hacen es horrible perfectamente equilibrado como todo debe estar para hacer un nuevo video de brawl stars chicos pero más que nada no sé por qué les saludo si este va a ser un clip un bonus clip o no sé todavía estoy pensando en cómo lo voy a meter en el próximo video pero es porque porque ya hoy se va esta magnífica y maravillosa skin de borus que cuesta 150 gemas nada más chicos la verdad es una ganga y siento que es una de las mejores skins que hay en todo el juego en todo brawl stars y pues nada chicos como pueden notar no tengo no tengo pues gemas ahorita voy a comprar un lote de gemas lo que saben chicos yo soy youtuber yo gano millones es mentira chicos esto es broma porque no cobro nada realmente no cobro nada no puede ser no sé por qué estoy llorando y pues esto lo voy a pagar ahorita no voy a comprar esta promoción yo estaba esperando una promoción para comprarla pero pues bueno vamos a pagar 10 dolarucos voy a cortar esa parte chicos regresamos aquí está 191 gemas ya las compré ya las tengo ahorita me acaba de llegar la notificación de pago de la compra bueno chicos ahora sí vamos a proceder a la compra uff como pueden notar aquí es un aspecto de supercell make un concepto de jetty core felicidades crack eres un dios sé que tal vez no veas este vídeo pero aún así muy muy buena skin y muy muy buena idea la verdad que bueno que ganó uff que precioso se ve dando vueltas porque todavía no aparece uff que hermoso que hermoso que está borus dios mío vamos a ir directamente acá vamos a ir directamente a donde está donde está donde está aquí vamos a poner aquí vamos a vestirlo de esta maravillosa forma dios que precioso se ve chicos y pues vengan chicos ya aquí está para que lo vean antes de que se acabe porque cuando saque el vídeo muy probablemente ya no esté en la tienda pero bueno chicos estas cajitas que ven por aquí próximamente tal vez alguna apertura estoy ahorrando voy a ver hasta cuánto voy a ahorrar para el nuevo brawler así que pueden ser 200 puede ser 50 vamos a ver qué tanto llega chicos bueno chicos gracias por ver este vídeo y los dejo con lo que estábamos creo que sí no sé bueno nos vemos dios espero no afecte a la temporalidad bye y bueno chicos que les pareció la skin de orus vu y también que les parece mi top y top 5 recuerden que es mi opinión es de acuerdo a lo que yo he jugado y he visto y pues bueno chicos coméntenme también ustedes ahí en los comentarios su top 5 me gustaría muchísimo leerlos y ver qué diferencias o qué similitudes tenemos bueno chicos sería todo por este vídeo recuerden darle like suscribirse comentar a compartir este vídeo con sus amigos chicos que ya vamos haciendo poco a poco lleguemos a los 500 antes de que acabe mayo o sea apenas va a empezar pero antes de que acabe sé que sí podemos y pues bueno ahora sí nos vemos hasta la próxima adiós ya a post a ¡Suscríbete!